Bienvenidos al resumen digital del 29 de octubre de andalucinformacion.es. Los temas más destacados son los siguientes. La sociedad matriz recibió 26,5 millones de beneficios de sus filiales en 2014 para respaldar la operación. El cobro se aprueba tras acceder Miguel Gallego jurado a la presidencia del gigante aceitero sevillano hace ahora un año. Los populares ven a la Junta incapaz de frenar el fraude y el descontrol en su gestión y pretenden que una empresa investigue las cuentas públicas. La iniciativa pone en un brete a Ciudadanos que exigió lo mismo a Cicifuentes en Madrid para apoyar su investidura. Sentencia contra la entidad bancaria por dar información falsa sobre su solvencia a un consumidor onubense que invirtió 6.000 euros en acciones de la entidad en 2011. Su madre elabora estos dulces y roscos en una nave de Nueva Jarilla para intervenir a su hijo de 5 años del mar de Trebor. Esta enfermedad rara afecta a una persona entre un millón y provoca que los cartílagos crezcan de forma exagerada. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucinformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucinformacion.es.